Hola niños y niñas, espero esté muy bien ustedes y su familia. Bienvenidos a la clase de matemáticas para el tercer grado. Continuaremos con la unidad 12 operaciones combinadas, la lección 2, calculemos las operaciones según el orden. Mi nombre es Donaldo Cárcamo, trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estudiaremos la clase 5, calculemos las operaciones según el orden. El objetivo de nuestra clase el día de hoy es conocer la propiedad distributiva y aplicarla en el cálculo. Es continuación de la clase que estuvimos estudiando el día de ayer. Los materiales que estaremos utilizando, como siempre, su cuaderno, lápiz y borrador, esta clase la encontramos en las mismas páginas de la clase de ayer, que es la 114, cuerda de trabajo y 148 de la guía del docente. Iniciaremos la clase con la revisión de la tarea. Ayer les dejé que escriba en la casilla el número que corresponde. Tenemos el ejercicio 3, 48 por 8 más 12 por 8 igual, abrimos paréntesis, aquí tenemos un cuadrito o la casilla más otro cuadrito, se cierra paréntesis por 8. ¿Qué número escribieron ustedes ahí? Muy bien, excelente, 48 y en la otra 12, excelente, muy bien. Y el numeral 4 es 31 por 4 más 12 por 4 igual, paréntesis, 31 más 12 por, para que esto sea igual, ¿qué número escribieron en la casilla? Muy bien, excelente, le felicito, hicieron muy bien la tarea. Hoy resolveremos el ejercicio número 9, escriba en la casilla el número que corresponde. Tenemos el número 5 y dice lo siguiente, paréntesis, 50 menos 17, se cierra paréntesis por 6 igual a 50 por cuadrito o casilla, menos 17 por cuadrito. Un poquito diferente a lo que estuvimos estudiando, aquí tenemos con el signo menos, o sea, el símbolo de la sustracción. Veamos, quiero que lo resuelvan, ahí en su cuaderno. ¿Ya pensaron? ¿Escribieron el número? Muy bien, vamos a confirmar su respuesta. ¿Qué número escribieron en este cuadrito, en esta casilla? Excelente, el número 6, ahora tenemos menos 17 por, ¿qué número va en este otro cuadrito? Muy bien, el mismo número 6. Ahora, tenemos el ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, tenemos entre paréntesis, 10 menos 3, se cierra paréntesis, por 9 igual a 10 por cuadrito, menos 3 por cuadrito. Quiero que lo resuelvan en su cuaderno, háganlo, piensen. Es muy parecido al ejercicio de arriba. ¿Ya lo hicieron? Confirmemos la respuesta. ¿Qué número va en el primer cuadrito? 9. Excelente. ¿Y en el segundo? 9. Excelente. Muy bien. Continuemos resolviendo los ejercicios del número 9. Entonces, ahora tenemos el numeral 7 y dice, 25 por 4 menos 15 por 4 igual paréntesis, cuadrito, menos cuadrito, se cierra paréntesis, y por 4. Ustedes tienen que pensar, ¿qué número vamos a escribir en cada uno de estos cuadritos? Háganlo ahí en su cuaderno. Ya lo hicieron, bastante fácil. No tienen que pensar mucho. Confirmemos la respuesta. ¿Qué número escribieron en el primer cuadrito? 25. Muy bien. Ahora, menos 15. Entonces, nos queda que 25 por 4 menos 15 por 4 igual, escrito de una manera más fácil para calcular o para resolver, es paréntesis, 25 menos 15, se cierra paréntesis, por 4. Excelente. Resolvamos el número 8. El número 8 dice, 23 por 5 menos 11 por 5 igual, entre paréntesis, 23 menos 11 por cuadrito. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Solo tienen que resolver escribiendo el número en el cuadrito. Piensen. Muy fácil. ¿Qué número escribieron? Excelente. 5. Muy bien. Hemos terminado los ejercicios del numeral 9 de la página 114 del cuaderno de trabajo de matemáticas de tercer grado. Ahora, nos toca resolver el ejercicio 10 que dice, calcule pensando en la manera más fácil. Veamos, tenemos el numeral 1 que dice, 14, 14 por 5 más 6 por 5. Entonces, nos pide que ustedes calculen de la manera más fácil. Ya saben cómo hacerlo. Hemos hecho varios ejercicios. En el anterior, solo había que escribir un número en el cuadrito. Hoy vamos a resolver, o sea, vamos a calcular. Háganlo ahí en su cuaderno. Muy bien. Entonces, hagamos el primero juntos. Vamos a ver. Aquí, ¿qué nos va a ayudar? Tenemos igual, escribimos entre paréntesis, 14 más 6 por 5. Ahora, tenemos que calcular, ¿qué es lo que se hace primero? Ya saben, es lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, vamos a escribir igual, 14 más 6 es 20 por 5. Y ahora, 20 por 5 es igual a 100. Muy bien. Quiero que hagan el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, 35 por 2 más 35 por 4. Entonces, primero hay que plantearlo de la manera más fácil. Luego, hacen el cálculo atendiendo el orden del cálculo. Primero, lo que está dentro de los paréntesis. Luego, si hay multiplicación, división. Y después, sumas y restos. ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo les quedó? ¿Alguien puede decirme? Muy bien. Entonces, es 35 por, entre paréntesis, 2 más 4. Y se cierra paréntesis. Si alguien escribió primero, 2 más 4 por 35 es lo mismo, pero como aquí tenemos el primer número 35, entonces lo colocamos por, y aquí sumamos el 2 y el 4 que están siendo multiplicados por el número 35. ¿Qué se hace primero? Se resuelve lo que está dentro de los paréntesis. 2 más 4, entonces nos queda 35 por 6, porque 2 más 4 es 6. ¿Y 35 por 6 cuánto es? Piense un poquito. Usted ya puede multiplicar. 6 por 5, 30. Van 3. 6 por 3, 18. Y 3 es igual a 210. ¡Excelente! De la misma manera, vamos a resolver el numeral 3, que dice 47 por 8 menos 37 por 8. Háganlo ahí en su cuaderno. Ya saben cómo hacerlo, es la misma forma que hemos estado trabajando anteriormente. Hay que escribirlo de la forma más fácil. ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo les quedó? Revisemos. Muy bien. Entre paréntesis, 47 menos 37, o sea, 47 menos 37, se cierra el paréntesis y lo multiplicamos por 8. ¿Qué se resuelve primero? Lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, 47 menos 37 es igual a 10 por 8. Y 10 por 8, ustedes ya saben cuánto es. Entonces, multiplicar por la unidad seguida de ceros. Escribimos el mismo número y agregamos el 0. 10 por 8 es igual a 80. Ahora resuelvan el numeral 4, que dice 12 por 15 menos 12 por 9. Háganlo, ahí en su cuaderno. Ya lo hicieron, es bien fácil. Entonces, les quedó de la siguiente manera. 12 por, entre paréntesis, 15 menos 9. Entonces, para resolver, se calcula primero lo que está dentro del paréntesis. 15 menos 9. ¿Cuánto es? 6. Entonces, esto es igual a 12 por 6. Y 12 por 6 es igual a 72. A continuación, les voy a presentar una situación en la que podemos poner en práctica la forma de que hemos estado calculando. Ahora, tenemos una caja de galletas de dos sabores colocadas ordenadamente. Aquí tenemos una caja. Hay galletas de vainilla y galletas de chocolate. ¿Cómo podemos plantear esta situación haciendo uso de la propiedad distributiva o de la forma que hemos estado trabajando anteriormente? ¿Piensen? ¿Ya tienen una idea? Queremos saber el total de galletas, pero quiero que también pongamos en práctica la forma que hemos estado empleando. Muy bien. Excelente. Entonces, tenemos acá 5 filas de galletas, porque estas son de vainilla y estas de chocolate. Entonces, tenemos 5 filas de galletas y tenemos 2 columnas. Entonces, eso lo podemos expresar como 5 por 2. Más, aquí tenemos las mismas 5 filas y tenemos 4 columnas. Entonces, lo podemos expresar como 5 por 4. ¿Por qué esta forma? Porque, si ustedes se fijan, 5 filas y 2 columnas. 5 filas y 4 columnas. Ahora quiero que lo escriban de la manera fácil para resolver o de la otra forma. Muy bien. Entonces, escribimos 5 por, entre paréntesis, 2 más 4. 5 porque es la cantidad de filas que tenemos. 2 porque son 2 columnas de vainilla y 4 de chocolate. Por eso sumamos 2 más 4. Ahora ya pueden calcular. ¿Cuánto les dio? 5 por 6 y 5 por 6 es 30. Entonces, la cantidad de galletas que hay en esta caja son 30. Hay 30 galletas en total. Llegamos al final de la clase del día de hoy. Solo vamos a confirmar que fue lo que aprendimos en esta clase. Muy bien. Aprendimos a calcular las operaciones de la forma más fácil aplicando la propiedad distributiva. Y como todavía estamos en el mes de la patria, yo les deseo muchas felicidades, niños y niñas de tercer grado. Pásenla muy bien. Por el día de hoy se despide su profesor, Donaldo Cárcamo, de la Dirección General de Desarrollo Profesional, deseándoles que se cuiden. Hasta pronto. ¡Gracias!